Nació un 11 de septiembre, ¿era verdad? Sí, po, nació un 11 de septiembre. Espérate, espérate. Del 74. Ah, no, al otro año. Lucía Iriar me fue a regalar un acuario. No, porque el día que nacía en el 11... Claro, porque primer aniversario, po. ¿Y naciste así con una manito para arriba? Obviamente, pues ahí, en un vientre comunista nací. ¿Tu familia era comunista? No, no, mi familia era de izquierda, pero moderada, súper moderada. ¿Y qué es lo que te regalaba a Lucía Iriar? Un acuario. Un acuario. Una ropita. Ropita y todo. Tu primera ropa te la dio Pinochet. Pero no, mi mamá no la aceptó. La quemó. No, no. Si era moderada, era muy moderada. ¿Ese más chile? No, pero no la usó. De haber sido ese más chile, pues, justamente. Vamos a dejar esta ropita ahí, dijo. Sí, mejor. Ya.